Bueno, lo que explicó el señor Benítez es que se puso a disposición del juez y explicó que quería colaborar en todo lo que podía, pero él en este momento no tiene recuerdos, no puede reconstruir lo que pasó el sábado. Por lo cual su recuerdo es muy limitado, tiene flashes de lo que ocurrió, lamentablemente no puede reconstruir qué es lo que pasó. Además, lo que explicó es que lo que recuerda, una sensación que tiene, es que sintió una sensación de no poder respirar, como de no poder respirar, una sensación de ahogo muy importante, y después ya directamente no tiene un recuerdo nítido como para poder explicar y reconstruir qué es lo que pasó el sábado pasado. Él no puede vincularlo tampoco con algún antecedente médico, se lo explicó al juez que no puede vincular haber tenido algún antecedente médico. Sobre el blog, él no habló, no se le imputó el blog, porque tener un blog no es un delito, pero sí hizo una referencia, pero sí hizo una referencia a que él tuvo, en su momento, previo al accidente del 22 de febrero de 2012, un sueño donde él en primera persona soñaba justamente que tenía una colisión muy similar a la que luego ocurrió. Y esto sí se lo relató a una psicóloga de la RT, como le había llamado la atención este sueño. Ese blog fue escrito en una sola oportunidad donde él da a conocer distintos sueños que tuvo, y esto sí, este sueño que le había llamado la atención, que lo había tenido en forma recurrente antes de que ocurriera el accidente de 11, se lo contó a una psicóloga de la RT que lo atendió en una ocasión. El señor Benítez queda en este momento alojado en la unidad 28 porque mañana tiene que concurrir al cuerpo médico a ser revisado por los forenses porque tienen que hacerse estudios médicos. Está muy angustiado y además físicamente también debe ser intervenido quirúrgicamente.